¿Qué dicha tan extraña? Nunca antes vista, nunca antes pensada. De tan grande, ocuparás las horas de este día. Mientras vienes escribo, me preparo, escribiendo, para recibirte. Cuanto más tiempo tardas, es más ávido el acto de esperarte, Y más heridos, más impacientes los momentos. Yo no sé qué belleza alumbras, cuando llegas, en las cosas usuales, vistas, despreciadas. Siempre en torno a ti, cuando apareces, se aglomera una simple belleza, Una belleza que dormía en los objetos mismos, aguardándote. Eso me da esperanzas. Quizás dentro de mí también existe una llama dormida, Una hermosura desordenada que hallará sentido con la señal más breve de tu mano. Qué poblada de dicha debes estar, pues así la derramas. Si no hay nada que toques, en que algo nos surja destellando gozo, Queriendo hacerse tuyo, mereciéndote. Abre mi corazón sus puertas, para que pase sin llamar. Ahora cierro los ojos, pido que llegues, Que llegues para siempre y me acompañes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!